Hola, ¿qué tal amigos? Nosotros somos el primer trío femenino del Ecuador, Las Tres Marías. Queremos enviarles un saludo súper, súper, súper especial a todos los televidentes de Equaman TV, allá en Nueva York. Gracias a Luis Berresueta, corresponsal acá en Ecuador, por hacernos esta breve entrevista. Un beso para todos, bienvenidos a su patria. Hola, ¿qué tal amigos? Somos el trío de Los Ángeles. Queremos mandarle un saludo muy especial para Equaman TV, con su corresponsal acá en Ecuador. Muchísimos saludos, somos el trío de Los Ángeles. Saludos. Hola amigos de Equaman TV, desde la ciudad de Nueva York, desde acá del Ecuador, pues les mandamos un cordial saludo, un fuerte abrazo y muchas bendiciones, queridos amigos, para ustedes, donde quiera que se encuentren. Gracias, José. Qué pena que tenemos tan poquito tiempo, porque, bueno, y de paso, un saludo para Equaman TV. Están colaborando con Domingos de Casa Abierta y todos los amigos pueden ver en Facebook, en la página de Equaman TV, y ahí tienen pues toda la información de Domingos de Casa Abierta. Muchas gracias por estar con nosotros. Domingos de Casa Abierta. ¿Dónde está la gente más bonita? Saludo muy especial para Equaman TV. Gracias de parte de Ana Gabriel Ecuador. Un beso grande, inmenso, para todas las mujeres del Ecuador e internacionales. Felicidades, 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 les llevo en mi corazón y gracias por ese apoyo tan grande. ¡Feliz día, mujer!